Conforme al decreto 2972 de 2013, la DIAN invita a los contribuyentes a presentar oportunamente la declaración de renta por el año grabable 2013. Estamos invitando a los contribuyentes, personas naturales, para que presenten su declaración tributaria. Antes de hacerlo, primero deben cumplir con una obligación de carácter formal, que es actualizar su registro único tributario. Ese trámite se realiza en las oficinas de la DIAN. Estamos y tenemos nosotros dispuesto el personal idóneo, capacitado, para darle la información que requieran. Es necesario que al momento de presentarse tengan su cédula de ciudadanía, una fotocopia de la misma. Para actualizar el registro único tributario, el contribuyente necesita un correo electrónico habilitado y de inigenciarlo en la plataforma electrónica, donde se encontrará el formulario para la declaración de renta. Esta será llevada a la entidad financiera donde se hace el respectivo pago. Debido a los cambios de ley, en esta oportunidad están obligados a declarar quienes sean empleados o trabajadores de cuenta propia y que cumplen con alguno de los siguientes requisitos. Unos ingresos brutos de 37 millones 577 mil pesos, un patrimonio bruto de 120 millones 785 mil pesos, unas consignaciones bancarias de 120 millones 785 mil pesos, unas compras de 75 millones 155 mil pesos y unos consumos con tarjetas débito o crédito de 75 millones 155 mil pesos. Hay que tener claridad, uno solo de estos requisitos que se cumpla obliga a la persona natural a declarar renta. Para mayor información respecto a este tema, la DIANA en Nariño planea organizar una serie de actividades de capacitación al público interesado, las cuales serán informadas oportunamente.